Lo cierto Alejandro que decíamos que hay cambios en el protocolo de acción sobre todo para aquellas personas que hayan regresado de vuelos no solamente de Alitalia y también de las líneas argentinas o cualquier vuelo interconectado de la zona de influencia es decir, desde Europa y sobre todo desde Italia y la zona norte, la Lombardía como se dice la zona fronteriza con Suiza y con Austria al primer síntoma no venir a las salas de primeros auxilios no venir a ningún sanatorio sino llamar al SAME o llamar al 107 y reportar qué es lo que tienen si tienen fiebre, si tienen tos seca si tienen algún tipo de malestar corporal que generalmente se traduce en un decaimiento a este joven le pasó exactamente lo mismo que al primer hombre que se confirmó con el primer caso de coronavirus aquí en la República Argentina y que continúa internado en buen estado evolucionando favorablemente y súper controlado allí en el Luis Agote aquí en el sanatorio también de Imiroli decimos en la calle Ascuénega al 870 este joven de 23 años que también vino por un vuelo no se sabe aún si a Aerolíneas o a Italia pero el día domingo coincidentemente con el otro primer caso pero en los vuelos de la tarde a diferencia del primer caso Alejandro y es importante resaltar esto no viajaba en primera viajaba en clase turista con lo cual se están tratando de conectar y contactar con todos aquellos casos cercanos o contactos cercanos como se dice dentro del protocolo para hacer un seguimiento estricto por control y seguimiento y también monitoreo absoluto este joven ingresó por la guardia vino también a este sanatorio a averiguar y quedó directamente internado en esta sala que por protocolo desde los primeros días del mes de enero a febrero tiene el sanatorio como todas las clínicas privadas sin ni hablar del circuito de salud del área pública esta sala está en los pisos de altos también como pasa con el sanatorio agote en la parte trasera y no tendría ningún tipo de comunicación interna ningún tipo de comunicación interna con la parte de la atención al público las primeras salas de internación y también de consulta con lo cual son dos circuitos totalmente paralelos pero no interconectados entre sí te escucho es interesante lo que decís Laura sobre todo teniendo en cuenta me parece que la motivación del aislamiento personal que uno tiene que tener ante ya el conocimiento lo tenemos todos la presencia del virus en el mundo todos la sabemos es decir, ante los síntomas aislamiento personal ¿verdad? para consultar a un médico y si uno tiene síntomas vas con barbijo al médico te lo digo porque más allá de las medidas estrictas que puedan tomar en el Otamendi está en estudio un caso de una mujer personal de limpieza que presenta los síntomas y que habría estado cerca de este hombre el primer caso en la suizo ¿verdad? exactamente y no solamente el hombre del primer caso que está y continúa siendo monitoreado con estrictas medidas como el protocolo indica allí en el Luis Agote aquí mismo en el Otamendi también se sabe que este joven trabaja en la legislatura porteña eso ya está confirmado no importa su identidad la tenemos pero no la vamos a dar porque no hace al caso sabemos que no fue a la legislatura que no llegó a ir a su lugar de trabajo pero sí fue a unas oficinas una suerte de ONG que hay en las partes podríamos decir externas de la legislatura con lo cual también sus compañeros de trabajo están alertas no con miedo porque es la palabra que hay que desterrar mientras uno haga todo lo que el protocolo indica no va a haber problemas lo cierto es que se pide que cuando uno tenga síntomas y venga o haya estado en contacto con personas que hayan venido de la zona de influencia llamar al 107 estamos hablando de Capital Federal y llamar a la emergencia dar los síntomas para que ya el personal de asistencia vaya preparado es decir vaya con guantes vaya con barbijos vaya con los camisolines característicos o con las medidas del caso para que no se trate de alertas o no haya sorpresas sino más bien prevención y cuidado aquí en el Otamendi hubo un comunicado y sabemos que el comunicado también va a tener que salir al igual que el primer caso también por el Ministerio de Salud a nivel nacional y aquí en este caso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bien Laura el SAME 107 tiene un equipo en este momento de infectólogos preparados para el cuestionario y es importante también aclarar esto lo hacía el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Quirós hace horas nada más que cuando una persona no presenta síntomas no estaría contagiando cuando la persona no presenta síntomas no contagia es decir nos da esa posibilidad de que aparezcan los síntomas como para tomar las medidas del caso ¿verdad? Exactamente así es lo que han indicado estos son los cambios en el protocolo y los cambios en el accionar llamar al SAME llamar a emergencias no presentarse a las salitas o a los hospitales o a las guardias ¿para qué? para controlar y estar prevenidos de no contagiar posiblemente o no poner en complicaciones ni al personal ni tampoco a las personas que concurran por otras causas bien